Un domingo soleado, realmente tenemos, bueno, parece un eterno verano, como decía un amigo mío de por ahí. Bueno, pues hemos venido a Marbella Cocina, a ver qué se cuece por aquí, qué se cuece, nunca mejor dicho, pero aquí huele muy bien. Vamos a hablar con Pepe y con Fernando, que es el vicepresidente, y bueno, que me cuente un poquito qué es lo que se cuece. ¿Qué tal, Pepe, cómo está? ¿Qué se está cociendo por aquí? Muy bien, buenas tardes. Pues aquí estamos cocinando una fideuá, muy rica, y eso, que huele muy bien. ¿Qué ingredientes lleva esto? A ver, si yo me apuntaba a un curso de cocina, de Marbella Cocina, ¿qué es lo fundamental que hay que aprender aquí de un vicepresidente con fideuá? Los fideuá es los fideos, y ahora ya pues tú tienes la opción de echarle el pescado que quieras, raspes, merluzas, rosadas, carabineros, almejas, mejillones, de todo. O sea, los principales de los fideos. Diríamos que es una variedad también de lo que es la paella. La paella, sí. Eso lo inventó una persona que no tenía arroz para hacer la paella y le puso un fideu. Y es una paella de fideu. Esa es la historia. Esa es la historia. Bueno, esto huele muy bien. Esto es importante. ¿Y yo qué más habéis preparado para este día soleado de medio ambiente? Unos aperitivos y una carne al vino de Málaga, un lomo de cerdo al vino de Málaga, con su guarnición de verduras naturales, patatas naturales, y de postre un plátano flambé con helado. Que aquí nada, ya si viene el invierno que estemos preparados y calentitos. Es una comida con fundamento. Muy bien, Bebe, pues muchas gracias. Vamos a hablar también con Fernando. Fernando, qué bueno que él, pues dándole un poquito el azar de la vida. Al azar de la vida, ¿no, Fernando? Un poquito de azar de la vida. La cazuela que estamos haciendo aquí de fideu. Que se fuese por Marbella Cocina. Hemos empezado ahora ya, digamos, la temporada de invierno. Y estamos preparándonos y para más adelante hacer algunas cositas con vista a las navidades. Luego tenemos también que participar con Cáritas del día 23, el día 22 y el día 23. ¿Como cada año que participamos? Como cada año participamos y este año pues también lo vamos a hacer. Y hoy nos hemos reunido y nos vamos a comer una cazuelita de fideos. Y un poquito de lomo con pasa, estilo de los Montes de Málaga, muy bueno. Bueno, pues nada, enhorabuena. Marbella Cocina aquí es genial. Bebe y Fernando, verdad, que siempre está ahí nosotros ahí, ¿eh? Me alegro mucho. Entre fojones, gracias. Vamos a seguir preguntando a ver qué se cuece por Marbella Cocina. Paula, que además es presidenta de ella de la asociación La Chapa. Paula de la calle, ¿qué se...? Ah, podemos hablar con Pepe Romero. Pepe Romero, ¿qué se cuece por Marbella Cocina? No, no, ¿qué? ¿Qué se cuece por Marbella Cocina? ¿Qué se cuece? ¿Qué se cuece por aquí? Pues se cuece que vengan socios. Que hay pocos socios, que se hagan más socios. Y que venga mucho para que haya muchos domingos como este, de que se comparta en familia, que es una familia. Mucho socio, mucho socio. Bueno, vamos a intentar hablar con el presidente a ver qué nos habla, ¿qué se cuece por Marbella Cocina? Vamos a seguir, Pepe. Vamos a hablar con él. Tiene a camblea el lunes. Manuel, que estás aquí con el mejillón en la mano. Que te hemos cogido con el mejillón en la mano, Manuel. Que se cuece Marbella Cocina en esta fecha. Bueno, pues en esta fecha se cuece que haremos nuestra cena de gala, como viene siendo habitual, el día 17-18 del próximo mes. También tenemos una exposición y haremos una degustación de mantecados, hechos por la asociación, como por supuesto, pestiños y todo. Tiene que avisar, ¿eh? Que yo me gusta mucho mi los dulces, que es una chica muy dulce. Y te tocará hacerlos también, porque aquí ya como hay muchos jubilados, no quieren trabajar, simplemente quieren exhibirse, pero no currar así. Me pones a mí, ya está, con mis manitas limpitas, o los guantecitos. Con guantecitos y te pondré una gomita para el pelo. Eso que sí, estupendo, Manuel, por nada. Que vais a participar en lo de Cáritas, como cada año, ya estáis preparando. Sí, 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 tenemos ya todo preparado. Bueno, vendrá mañana también Alicia. Esa, ¿no? Vendrá Alicia, porque tenemos ya la reunión para elegir nueva directiva, como cada año se tiene que hacer. Y está todo preparado para las navidades. Enhorabuena, que lo hacéis muy bien todos. Venga, ahora. Hablamos ahora con el presidente, con Juanma Benma, que nos va a hablar, pues, nada, de estas navidades, de los cursos. Y es un tema que realmente, pues, siempre dice la gente, que no hay aquí cursos de cocina. Caramba, y hay un centro ya especializado en estas cosas. Y que, bueno, pues, a ver el presidente que me adelanta. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, nada, estamos intentando poner en marcha algunos de los cursos que ya teníamos previstos. El problema es que, bueno, cuesta agrupar, hacer grupos de personas por el hecho de que las personas que están en el paro, por ejemplo, pues, en los porcentajes es muy mínimo, ¿no? Son un 30% solamente. Por tanto, hasta que no tengamos el otro restante, 70% de gente que están trabajando, pues, es complicado para montar el curso. De todas maneras, nosotros queremos hacer algún tipo de curso gratuito. El día 25 tenemos una ponencia que nos da el pastelero de Pepe Romero, Francisco, que va a hacer uno para un grupo de empresas, que es para la empresa Salva, y va a hacer una ponencia de pastelería, de postre, de restauración. Y queremos poner en marcha uno de cocina vegetariana y uno de pastelería. Pastelería creativa, ahora que está muy de moda. Entonces, queremos poner uno, a ver si podemos hacer la primera parte antes de que lleguen las Navidades. Y ya continuar después de las Navidades. Ya iremos informando para que la gente lo sepa y el que quiera apuntarse, pues, que lo haga a través, directamente de la Junta Directiva, o a través de donde lo puede hacer. Sí, en un principio lo vamos a tratar desde aquí, desde la asociación. Porque ya a partir de mañana que tenemos una junta, vamos a intentar que la asociación esté en una serie de horas abiertas, ya abierta al público, y ya de esta forma, pues, la gente se puede acercar y tomar notas del curso que quiere para hacer los grupos. ¿Desde aquí mismo, desde la misma... ¿O a través de un teléfono? ¿Podemos darle un teléfono, una página web? Bueno, nosotros tenemos, en Facebook, tenemos el Facebook de Marbella Cocina, tenemos un correo electrónico, que es marbellacocina.com, muy sencillito. De todas maneras, en Facebook tenemos la información. Y, bueno, también tenemos un blog, que es el Marbella Cocina, un blog post, y que la información está ahí. De todas maneras, tenemos... Ya vamos a hacer publicidad, vamos a dejar aquí puesto, en la parte de fuera, publicidad de los cursos, y sobre todo vamos a tener esto abierto para que puedan venir, ¿no? Estupendo, pues de verdad, enhorabuena. Una puntualización más. Yo creo que el lunes hemos entendido que tenéis junta directiva, por si hay cambios. ¿Se han presentado para el nuevo presidente o seguirá usted también ahí a la cabeza? Bueno, en un principio no tenemos ninguna novedad. No hay nadie que haya puesto su candidatura. De todas maneras, nosotros el mismo día de mañana, pues se pueden presentar y serán votados el que quiera, que en las bases no está puesto que se tienen que hacer por adelantado. En un principio, por adelantado no hay nadie. Pero, bueno, esperemos a mañana. A ver, de todas maneras, no creo que los cambios sean muy sustantivos. La directiva, en su mayoría, será la misma. Bueno, espero que siga usted dirigiendo Marbella Cocina, que lo está llevando muy bien. Y todo el equipo y los socios, que son fabulosos todos. Muchas gracias. Pues nada, pues invitaros a eso, a pasar por aquí, porque lo importante es que la gente vayan tomando conciencia y se vayan pasando por aquí y vayan viendo esto. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!